Una camioneta volcada es lo que complica la circulación en la carretera Chapala al cruce con la calle Miguel Hidalgo, en el sentido que va de periférico hacia el aeropuerto. Por fortuna en este accidente no se registran personas lesionadas, únicamente la afectación de un carril de la extrema izquierda, por lo que te recomendamos anticipar tu carril, ya sea el central o el de la extrema derecha. Recuerda, maneja con precaución y respeta los límites de velocidad. Para tráfico, CTMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre ¡Gracias!